Hey James, hoy tengo muchas preguntas para ti, o una pregunta con muchas cosas. Ok, entonces mira, bueno antes que todo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero quiero que me aclares y me ayudes con esto. Ok, tengo estas palabras aquí que me cuesta muchísimo pronunciar, a veces las confundo y las mezclo y a veces sucede que quiero pronunciar una y me siento incómoda porque no sé si la voy a pronunciar correctamente. Entonces mira, las palabras son oso, pájaro, barba y cerveza. Y para mí todo suena como beer. Entonces, ayúdame por favor con esa pronunciación. Empecemos con oso. Ok, bear. Ok, bear. Very good. Ok. Pájaro es bir. No, pájaro es bird. Bird. Ah, ok, bird. So, now say bear and bird. Bird. Much better, yes? Ok. Lo voy a practicar. Ok. Barba. Barba. Ok. Beard. Beard. So, listen to the difference. Beard. Beard. Very good. So, the difference between bird and beard. Ok. Ahora me doy cuenta que estaba pronunciando pájaro como barba y barba como pájaro. Ok. Ahora cerveza. It's beer. Ok. It's beer. Beer. Ok. So, here's the difference between oso and cerveza, right? There's bear. Bear. And beer. Bear. Beer. Oso. Cerveza. Bear. Beer. Oso. Try that. Try it. Ok. Cerveza es bir. Mm-hmm. Barba. Bird. Pájaro. No. Bird. Bird. No. Ok. Bird. Bird. Ok. Let's do just two. Ok. Ok. Oso. Oso y cerveza. Oso y cerveza. Bear. Beard. Oso es bear, cerveza, beard. Very good. Ok. Awesome. Ok. Pájaro y barba. So, pájaro is bird and barba is beard. Bird. Beard. Ok. Pájaro. Bird. Y barba. Beard. Yes. Yes. You got it. Yes. Awesome. Ok. So, the, the, so beard has the same sound as beer, cerveza. Ok. Barba y cerveza. Si. Solo termina con D. I'm sorry. Ok. It just finishes with D. Right? Ok. Perfecto. Entonces, ahora voy a practicar esto. Voy a tratar de crear una oración y decirla. Hasta que ya me sienta cómoda con las cuatro pronunciaciones que son muy similares. Yes. Ustedes también pueden hacer este ejercicio. Ok. Just listen to this video, like, ten times. Ok? Ok. Muchas gracias, Jane. Nos vemos. Very welcome. Ok. Ciao.